El juez de Granada ha dictado orden de detención y presentación en sede judicial contra Juana Rivas. Ha tomado esta decisión poco después de que su expareja y padre de sus dos hijos haya pedido su detención, al no presentarse hoy en el juzgado. Estaba citada, recordamos, a declarar por retención ilícita de menores. Juana Rivas lleva en paradero desconocido desde el pasado 26 de julio. Juana Rivas no se ha presentado en el juzgado, pero sí lo ha hecho Francesco Arcuri. Su expareja y padre de sus dos hijos. Su abogado ha pedido la detención de la mujer y el juez la ha ordenado. El abogado del padre pide también la entrega inmediata de los niños, que según dice podrían ser víctimas de maltrato psicológico. Dos posibles delitos de violencia familiar contra el padre y contra los menores de maltrato psicológico continuado. Nosotros tenemos dos niños, que es lo que nos importa, que no sabemos dónde están, que estamos sumamente preocupados por la situación en la que estén, que a mí personalmente me consta que el niño mayor está mal. Lamenta que el caso se esté tratando como si fuera violencia de género, cuando, según defiende, es una causa de secuestro interparental. Pide cordura y mantiene la oferta para llegar a un acuerdo sobre la custodia de los niños. Juana Rivas estaba citada a las 10 de la mañana en los juzgados de Granada, pero no se ha presentado. Permanece ilocalizable desde el pasado 26 de julio, cuando incumplió la orden de entregar a sus dos hijos a su expareja, condenado por lesiones. Debía prestar declaración como investigada por desobediencia a la autoridad judicial y posible sustracción de menores.